Estamos con Susana, la mamá de Ariel, hablando de Ariel, que la verdad que bueno, se quedó, pero me imagino que la emoción tuya, porque se debe vivir, no sé, imagino cómo vivirán los padres de los participantes, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Fue mágico y no solamente... Mía, yo les digo que esto, el grupo que tiene Ariel, que es la familia y los amigos, todos tenemos el mismo concepto de él. Así que todo eso lo vivimos cada uno a su manera. Ahora, Susana... Amigos y la prima en la tribuna y yo acá en casa. Si usted tuviera que elegir, ¿preferiría que Ariel esté afuera de la casa? Más allá de que usted dijo recién que, digamos, la decisión se la dejó en manos del universo. ¿Pero usted preferiría que él salga? Lo vuelvo a decir. Yo desde el primer momento dije... Ah, me dijeron, su hijo va a ser famoso, bla, bla, bla. Y yo le dije, no, y lo mantengo. No quiero que sea famoso, quiero que sea exitoso y feliz. Y sigo manteniendo eso. Susana, obviamente es el deseo de cualquier madre, pero Odio, ¿qué es lo que más le molesta a usted? ¿Por los ataques gordofóbicos, que son constantes para Ariel, o el maltrato de Alfa? ¿Qué es lo que a usted más le duele? ¿A vos qué te parece? Es decir, todos provienen del mismo lugar, hombre. ¿Qué me estás preguntando? Tienen el mismo origen de la misma persona. O sea, de Alfa. Ya está, ya está, ya no hay nada más que decir. Igual se expande en la casa eso, porque a ver, empieza Alfa, pero con los compañeros... Pero, claro, todos se expanden, pero todo lo demás es dentro de lo comprensible que esto ocurre desde la escuela primaria. ¿Se entiende? Ah, pero por eso, Susana, porque, a ver, si bien... No, no, que le pasa... Perdón, no es que le pasa a Ariel en la escuela primaria. ¿Qué sucede? Que estas cosas pasan. Sí, es verdad. Por eso... Empiezan a discriminarse desde la escuela primaria. Bueno, por eso digo, porque, digamos, si bien Alfa es como la cara visible en la casa y por ahí el resto se puede emplear a lo que él dice, esto también después se replica en las redes sociales. No sé si a ustedes le comentan algo en la calle. Yo no los... Sigo de las redes. Los amigos. Ah, claro, sí. Pero aparte de lo que le pasaba a Alfa al principio en la casa, lo que le pasó cuando en la primera semana que todos hablaban así de él, como el diferente, era el distinto a los cuerpos hegemónicos... Con la edad, lo de Alfa sobre todo, con la edad y todo. Y él hace lo mismo, ahora eso es lo que a mí me sorprende. Susana, yo no quiero ser respetuosa, por favor. Porque usted es la mamá de un participante, pero bueno, estamos opinando de un participante que está en un programa de televisión. Digo, Ariel también lo provoca, lo busca a Alfa todo el tiempo. ¿Qué es provocar? ¿Qué hace? Los enojar. ¿Sabés qué? Después de los primeros intentos, ¿sabés qué le gritaba yo? ¡Despertate, nene! ¡Reaccionad! ¡Reaccionad! ¡Con la misma moneda! Y creo que todos decían lo mismo, no querían ustedes que reaccionen. Sí, claro, reaccionó, perdón. Alfa se piensa que tiene una escritura en el bolsillo. Alfa se cree que ya escrituró. Él se cree que pagó el escribano, que pagó todo. Él se cree que es propietario, propietario. Igual también, hay una lección, ayer muchos, y de hecho él se quedó contento, porque obviamente también desde la casa te quedás, pero también, o sea, el 43% de votos negativos también tuvo, digo, fue alto también el porcentaje de votos negativos. Yo creo que Ariel también dijo, el deja que fluya, como dice la mami. Listo. Igual se quería quedar ahí. Esto, ¿sabés cómo lo vamos a manejar? Yo estoy más que feliz que se quedó, ya está, lo dirigieron estas dos semanas, y que Ariel supo, supo, que es querible y que lo estaban apoyando, que lo apoyamos. Es que ahora para mí lo que decís es importante. Que lo apoyó la gente. Porque va a modificar ahora lo que ellos piensan dentro de la casa, porque si ya lo nominaron dos veces y la gente no lo sacó, claramente no van a ir por Ariel esta vez. Y no sabemos, porque también re mal la casa dentro. ¿Pero vos no creés que van a ir por otro? No sé. Alfa va a ir por él. Para mí. Para mí. Chicos, no. De eso no les puedo contestar. A tiago le tienen que poner en el teléfono. ¿Cuál será la próxima víctima? Pero el afuera habló. Tiago se volvió a agarrar con Alfa. Por eso, Tiago ayer empezó con Alfa tu... No para. ¿Vas a acordar a unos vecinos que yo tenía que era el padre? Viste, viene el patear que el huevo abierto. Viste, viste, viste a mi casa. Acá yo como la pata del pollo. Viste, tomo vino en la macuana. Te juro. Viste, le dueño de la casa. Es impresionante. Me vas a acordar a eso, te juro. Bueno, Susana, te agradezco esta comunicación. Y yo a ustedes. La verdad que un placer a ti. Sos encantadora, Susana. Gracias, gracias. Te mando un beso enorme. También vos. Qué linda, qué linda. Me gusta.